¡Buenos días, mi gente linda! ¿Cómo están? Yo estoy por aquí levantándome, nenas. Está fríito. Nada, hoy vamos a tener un videíto vlog, chicas, celebrando el mes de febrero. Comenzando los vlogs de febrero. Febrero, el mes del amor y de la amistad, y también es el mes de mi cumpleaños. ¡Ay, no, mío, mamá! Yo estoy enamorado de mi mamá. Ella me da besito. Yo estoy enamorado de mi mamá. Yo estoy enamorado de mi mamá. Vamos a arreglar nuestra camita, nenas. Bueno, voy a hacerle desayuno a mis hijos. A irlo a llevar a la escuela. Está fristado. Yo tengo... Muy bien, pequeño. Lo voy a prender. Bájate. Bájame la pared a la cama. Hacemos la oración, nena, de la mañana. Para darle gracias al Eterno por otro nuevo día. Tú no tienes este libro, que es el Sidur. Es un libro de oración. Pues tú haces tu oración, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, que dirá nuestro hermano. Amén. Puedes hacer eso. La misericordia inmensa es tu fidelidad. No sé, Manuel, te estoy preguntando de yogur para que se me sienten a desayunar cinco minutos. Mi nena, te desayuno, yogur, un pancito con grinchis, Manuel lo quiere jamón y mayonesa. Y yogur y esto es fish. El yogur. Está bueno, ¿verdad? Bueno, nena, ya los niños están, pues, desayunando. Yo ahora me voy a dar una cambiadita para ya irnos a dejar a los niños a la escuela. Y pues yo comenzar mi rutina de mañana, parte 2. ¡Eh, mi amor! Voy a poner este Johnson & Ness. Pero me queda un poquito grande. Eh, me queda un poquito. Voy a combinarme dos labiales. Un cajito de colombo. Pongo un poquito de color y me pongo este labial que es color marrón y me encanta. Tengo que sentarme en el día. Ponerme un ojo. Porque se me han caído estas. Me han caído todas estas. Y me voy a desayunar en casa. Utilizando estos zapatos que son, que no me los voy a pedir. Bueno, porque son cómodos. Bueno, nena, vean, se ven así. Esto no sé decirte de dónde será, porque estos a mí me los regalaron. No fue que yo los compré. Fue que me los regalaron. Y la persona que me los regaló no me dijo dónde los compró. Pero es así. El cinturón también me los regalaron. Y yo les se los puse. Y como estamos ahora, ustedes saben, celebrando el mes del amor y la amistad, baby. Estoy muy contenta, preciosa, porque es el mes de mi cumpleaños y yo lo disfruto enteresito. Yo lo disfruto. Ahora ya está hablando con mi esposo y preguntándole, mi amor, ¿qué me vas a regalar, papi? ¿Con qué me vas a sorprender, mi amor? Y como que nada más mirándome, como que dice nada. Vamos. Hay una parte de las oraciones que tengo que terminar. La voy a terminar en mi carro porque ya está tarde. Vamos aquí a Starbucks a comprarme un cafecito. Tengo tiempos, chicas, que no salía yo de mi hogar. Todos estos días metido en casa. Es que ya es hora de darnos un gustito. Para que celebremos el primer vlog del mes de febrero. Va a ser una lista de reproducción para que ustedes la vean. ¡Mira qué lindo está Starbucks! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! Preciosas, bueno, mi esposo me llamó que le fuera a ayudar allí en el trabajo, así es que voy a ir para allá. Ahora voy a hacer, creo que dos deliveries. Bien, te pongo al carro que quiero. Octavio que me ya está envolviendo el otro. Sí, yo le volví ahorita. Mira que hay una nocera de esas. Está poniendo el pinito. El otro lo botamos. Bueno, princesas, vámonos entonces para allá. Voy a ir a Goodside y ahí tengo que ir. Son dos deliveries que voy a hacer. Y ya después de ahí estoy libre para hacer mis ideas. Chicas, ya llegué aquí. Llegué al primer delivery. Por aquí hay un supermercado chino y voy a pasar por ahí porque ahí es donde yo compro algunas cositas que me encantan. Y voy a pasar para que compremos alguito y te voy a mostrar. Vende muchas cositas raras ahí. Mira, ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok princesas Vamos a ver Estoy por aquí por casa y no sé si a ti te ha pasado Que no hayas que cocinar Así estoy yo baby Tengo deseo de Miren a mi amor Bello, miren a mi amor Precioso Desde que yo vine mi amor está aquí conmigo Este muchachito Y Milo también Milo dile hola bellas Mi nombre es Milo y soy Bueno nenas, lo que voy a hacer es Una sopita de pollo ¿Qué te parece? Como yo estoy Entonces me ven así nena, pero yo estoy malita Ay Voy a poner un poquito de mento en la nariz Voy a hacer una sopita Tengo un frío No sé si de la casa o de la misma gripe Lo que voy a hacer es que me voy a poner Este t-shirt Que es súper Que es súper Mamente calentito Para meterme a esa cocina Tengo frío Estoy malita Aunque voy a hacer la sopita Me la voy a comer calentita Me recuesto un ratito a editar Para subirle videos Vamos para la cocina Miren para allá Miren para allá Chicas Vamos a prender esta estufa Nenas Y vamos a poner la olla esta grande Zanahoria con todo Y la cáscara no se la quite Porque para sopa Esto le da un sabor muy bueno Papas Esta sopita Esto es fideo Puedo utilizar cualquiera Yo voy a utilizar esto Porque este es el que tengo Uyama Es lo que te le va a dar Ese colorcito A tu sopita Delicioso Esta hojita Esta yo le llamo cilantro ancho No sé cómo la conozcan en tu país Pero esto para sopa Nenas Es bueno Porque le da un buen sabor El apio Y es ricadito Lo que viene siendo la verdura A la sopa A mí me gusta ponerle Pimienta dulce Te recomiendo que la cuentes Para que la puedas sacar Está muy bien así Y yo pensé que estaba grabando Y no estaba grabando Muy bueno Lo que hice fue Que le puse agua caliente Agua ya calentada Le puse el apio Y el cilantro ancho Ya ustedes vieron Que ya yo le había puesto La zanahoria Porque quiero más duro La zanahoria Y la uyama Para que le dé Lo que viene siendo El colorcito Era que pensé Que estaba grabando Y no estaba grabando esto Déjeme probar A ver que sabe Muy delicioso Vamos a taparlo Ahora esto Y a dejarlo ahí Que hierva Es que estoy hablando Con teléfono Con la hija mía Entonces ustedes saben Que nada más Tengo este teléfono Para grabar Pero mira Le puse el fideito Ya Acá ya tengo el arrocito Acabo de poner El arroz también Ahí me está llamando la nena Al fin Ya aquí está la sopita Me la voy a estar comiendo Sin arroz ni nada Porque nenas No tengo mucha hambre Parece que la misma Bueno preciosa Vamos a disfrutar De esta rica sopita Muy fácil de hacer Como ustedes pueden ver Muy fácil nena Que rica Si tú estás así como Refriadita Así como yo Muy buena idea Esto Este es raflu Nenas Necesito Que también está Muy delicioso Y vamos a comer Bueno mis preciosas Yo espero tú hayas disfrutado Este videito Y le doy la bienvenida Junto contigo A este nuevo mes De febrero Vamos a hacer Muchos videitos Bonitos en este mes Espero que estés Aquí conmigo Y me sigas regalando Tanto amor Aquí en el canal Dándole like A los videos Y si tú eres una bella Que llegó nueva Aquí al canal Te invito a que te suscribas Mi corazón Besitos Nos vemos en la próxima Chao Chao